Aquí se resbala las mamas, ¿eh? Verga, verga Aquí se resbala las mamas, ¿eh? Ya se le quedó otra vez Nada más es una, ¿ya viste? ¿Olvidas que soy Batman, chavo? No mames, es una pinche pistote y en tres minutos recorrértela, güey ¿Cómo vamos, güey? ¿A unos 70? Un poco menos, güey Ya, mis pinches conversiones ¿Quién dice que no sirven en la vida las matemáticas? ¡Los matemáticos! ¡Oh, chinga! ¡Órale, puto! ¡Avánsele! Que ves que voy a... No voy a bajar mi tiempo de 3.40 ¡Qué culo! ¡Chinga, qué madre! ¡Gále, güey! ¿Cómo no te rompo tu madre? ¡Ándale! ¡Ándale, no! No bajas corriendo, puto ¡Nada mames corriendo! ¡No, güey! Güey, porque tú ya la conoces, ¿sabes dónde pisar? ¡No, mames! ¡No es lo mismo pisarse con la puta! ¡Pero lo ubicas, güey! ¡Yo no mames! ¡No la ubico para mi madres, güey! ¡A ti está bien, chingorre! ¡Para agarrarlo de brinco, güey! ¡No llegas aquí, brinca! ¡Se cansa y se lo quemado! ¡Pero si chile no lo cae! ¡No llego, güey! ¿Por qué, güey? No llego, güey, no sé. No la levanto de su suficiente. ¿Pesa demasiado o tú eres muy lento? No, yo soy muy güey para hacer un bunny hop. Se llama bunny hop. Para hacer el... ¡Cá es extraño! Entonces yo lo que hago es pegarme así. ¡Oh, ya! ¡No, verdad! ¡Está bien, chingorre! ¡Está bien, chingorre! ¡Está bien, chingorre! Yo siento que... Que si practicara esto... Yo así ya me hubiera roto uno, dos, tres huesos. Yo no estuve exento, güey. Te traigo dos putas en mi espalda bien buenos. No, o sea, yo me refiero, güey, al punto que aunque yo no lo... O sea, por ejemplo, tú hoy dices, güey, ¿sabes que yo no lo asalto? Yo aún así lo intentaría y me rompería la madre, güey. Sí lo intenté, sí lo intenté por este díter, güey. Lo intenté dos veces y las dos me quedé bien corto. No, la primera sí cortísimo, güey. Ni siquiera con la llanta alcancé a agarrarlo, güey. Y ahí volando se lo fue. Bueno, me refiero a que haría muchas pendejadas. Sí, lo he hecho. En las rampas, yo sí me intentaría aventar un pinche superman o algo, güey. No, no mames, yo te digo que... Brinqué y le hice así a la bici. Nah, superman, güey, acá de... ¡Ah, chingorre, 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 chingorre! Y te da el mértigo, pendejo. Así de... No calificaste, no, pero no, mames, como... ¡Cómo volé, chinga! Te da el mértigo, güey, no, mames. ¿Por qué hablas así de repente, puta? El mértigo, casi ya haces el mértigo. ¿Nunca me ha dado cómo se siente eso o qué? ¿Nunca has bajado así de la montaña R600 como que... Nah, ¿no? No, 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 es el mértigo. Es que yo soy pinche... Adicto a la adrenalina, güey. Sí, lo también, es el mértigo. Perdón, a la adrenalina, güey. Pues una vez que ya supero las cosas, no, mames, güey. Para que me agarren. Tengo así en los pinches juegos, en lo que sea, güey. En lo de... En esa madre que te tira al vacío aquí, güey, en tu pinche bañario. ¿En el agua? No, aquí, güey. En el abismo. ¿En el abismo? Nah, mames, pasado el primero, güey, ya no me quería bajar. Güey, ya vamos a otro. Y yo, no, mames, se siente bien chingón. Güey, no te da nada. No, mames, me encanta. Güey, ya no calificamos. Vamos cuatro minutos veinte. Ojalá, sí, güey. Aunque sea en quince, neta. Aunque sea en quince, güey. Que vuelva a bajar. No, yo lo dije en buen pedo. Por mi video. Un poco a otro momento. Vale, pero. Y ahorita todavía subimos y brincamos. Ahí van esos dos güeyes, ¿no? Sí van los dos, güey. Pero ese güey va muerto. Uy, no cago le damos. Alupito. Ah, cómo eres patán. Cómo eres puto. Debes de encontrar el equilibrio, chavo. Se supone que eres estrella del, ¿qué? Del BMX. Downhill. Downhill. Me vale verga, me entendiste. ¿Qué pasa a ti? ¿En qué lugar quedaste? Sí, nada, güey. Régale a Dios porque queda en quince, güey. Me regalé. No, así que, ¿te regalaste? Acá abajo, güey. Todo un gala en el negro, güey. Mira, ¿qué fue esa madre voladora gigante? No sé, güey. No sé, sí es extremo, ¿eh? Se lo avienta al revés. Está loco, güey. No, güey. Yo estoy loco, está retrasado. Ay, vale, virga. Y aquí no hay como que vuelta de la victoria, así caminando para que te vean todos. Y cortito, cortito, largo, ¿no? No, seguro, papá. ¿Neta? Sí, güey. ¿Cómo? Sí, güey. Estamos todos para arriba en caravana, todos tenemos que estar ahí arriba. Putos. Agua, agua. No, es para la derecha. ¿Y para dónde fue? No sé, güey, mi rival es aquí enfrente. ¿Te caíste? No, 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 no. No, 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 no.